Música Buenas tardes, doctor. A ver, si miramos unos años atrás, no sé exactamente, sei, yo recuerdo un grupo de preadolescentes que trata de entrar y ver una puerta gris que desconocía, algunos ese día la gran parte había otro pero bueno porque habéis conseguido un hombre entre vosotros es imposible mencionar todos los momentos que habéis vivido en el ídolo pero oscuna raro un compañerismo el compañerismo ha sido muy característico de todas las generaciones que han pasado por el ídolo habéis compartido muchos momentos no solo un momento feliz sino también que es un momento difícil por los que todos hemos pasado de una vez pero siempre lo habéis hecho juntos el hacer esas cosas juntos es un compañerismo se llama amistad de hecho, estos últimos años de este dato han sido bastante más intensos creo que para todos pero son necesarios para vuestra formación de cada una nueva casa que ahora comienza bueno, ahora no acepto pero esto no mereció el esfuerzo, ¿no? tanto para aquellos que decidáis ir a la universidad como los que decidáis formados a través de otro camino acabar secundario y lachidrato es una experiencia que siempre vas a quedar con vosotros habéis estado unos seis años en el instituto en el ícata o en otros y en estos años habéis conseguido una base de conocimiento que va a acompañar toda vuestra vida aunque ahora penséis que no era así sé que algunos pensáis que os parecieron aprender esto que esto no me ha sido nada pero yo no he pensado pero digo que dentro de cinco o cinco años os conocéis que era un placer ¿eh? averiguando la intersección intersección de un tecadero regular conjunto en México o recordando cómo se hace la junta o gramática acabo de decir que lleváis seis años en el instituto pero yo no es exactamente así lo digo porque muchos habéis aprendido a ser integrales en las mismas cuatro paredes donde tú me aprendís a ver es, menos mal que voy a cambiar la mesa, ¿eh? Bueno, hay que decir que en todo este proceso habéis sido acompañados por unas personas que han invertido su tiempo, su energía y su conocimiento en formarles para ser competentes en el instituto muchas de estas personas están hoy aquí y no sólo me refiero a familiares, de familiares sino me refiero al equipo directivo y sobre todo a todo el profesorado que ha demostrado todo su interés y que ha aprendido en cada clase es bien evidente la pasión que tienen por enseñar y su preocupación por cada uno de vosotros en particular y me consta que hay uno que otro aparte de la distancia Ahora, como representante de la familia me voy a dirigir a ellos, a los profesores Gracias por entrar cada día en la vida de nuestros hijos con energía y paciencia infinita por escucharles, enseñarles con dedicación plena sin escatimar tiempo ni fuerza incluso más allá de lo meramente educativo Gracias de corazón Otra cosa Siempre se habla de todo lo que los padres hacemos con los hijos Y quiero agradecerles que tenéis que estar todos por lo que hacemos con los hijos Eso es así y así Los padres hacemos lo mejor que vosotros por lo que pensamos que es mejor para vosotros Pero un poco se habla de cuánto te voy a hacer por su padre Y creo que desde aquí hoy me vais a sentir que soy un día importante para que yo alcaldesca No sé dónde están No sé dónde están los niños Ignacio, gracias por porrérmelo con los niños Ignacio, gracias por las imágenes Aplausos 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 Gracias por ver el video